Nuestros amigos de Asobicent nos enviaron estas imágenes a nuestro número de WhatsApp 942-632-930. Podemos ver el estado en que quedó un joven, al parecer producto del exceso de velocidad y poca pericia a la hora de manejar su bicicleta. Según versiones de los vecinos del lugar, el adolescente manejaba su bicicleta a gran velocidad y de improviso se le trabó la cadena, enganchándose con la basta de su pantalón y trabándose, produciendo que caiga aparatosamente al pavimento, quedando inconsciente, siendo auxiliado por los moradores de la zona, los bomberos y ser en asco, derivándose al hospital de Chancay para poder recibir la atención de vida. ¿Tienes un celular, chico? ¿Sí, tienes un celular? ¿Sí, tienes un celular? ¿Sí, tienes un celular? ¿Tiene un celular? ¿Sí, tienes un celular? ¿Sí, tienes un celular? ¿LO detrás, a veces? ¿Tú, EMI? ¿Bien no pueden leer? ¿Tiene patrón? ¿NI? 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Es un conocido. ¿He conocido? ¿No lo he visto? A mí me parece conocido Yo también lo he visto Pero no sé quién es ¿A ti? La bicicleta, dale el serenajo Serenajo, dale la bicicleta Mi turno Pite, pite, pite